Bienvenidos a la plataforma de formación TodoPogreSQL. En esta plataforma encontraréis varios cursos y posts relacionados sobre PogreSQL, donde encontraremos muchísima información acerca de ello. De hecho, tenemos todos estos cursos, desde el nivel más básico, como el de introducción, o también, por ejemplo, de copias de seguridad, incluso cursos para montar una arquitectura de alta disponibilidad. Con esa arquitectura logramos que nuestro sistema esté más tiempo activo. También tenemos cursos sobre unas extensiones, pues PogreSQL, toda herramienta adicional que necesitemos se implementa mediante extensiones. Entonces, nuevas funcionalidades, nuevas mejoras, y todo ello se realiza con esas extensiones. Entre ellas, tenemos esa extensión PogreSQL, con la cual podremos lograr datos geográficos. También tenemos cursos sobre herramientas clientes, ya sea gráficas, o sea herramientas mediante consolas, como el PSQL. Dispones también de cursos donde le sacaremos todo el provecho a PogreSQL, donde tendremos este curso que conseguiremos sacarle el rendimiento necesario. Luego también tenemos para, en cuanto a los índices, y sacarle rendimiento en cuanto al particionamiento. De esta forma, nuestras consultas serán muchísimo más rápidas, una vez que hemos configurado nuestro servidor acorde a nuestras necesidades. Bien, si usted es un developer, pues también tienes el curso sobre el lenguaje de procedimiento de PYL, que es el lenguaje procedural de PYL, que es el lenguaje procedural de PYL, es decir, nos permite programar en el lado del servidor con este lenguaje. Es muy sencillo, muy intuitivo, y fácil de aprender y de invocar. También para ello, pues, tenemos esos cursos de LIPQ, que es la librería, el driver de conexión que utiliza PogreSQL. Además, conoceremos también, pues, toda la biblioteca de PogreSQL, donde tendremos las tablas del sistema, donde podremos aprender y ver sobre el sistema la actividad del servicio PogreSQL, y tenemos, pues, sobre todo la seguridad también, que es muy importante. Vale, veremos en cuanto a la seguridad, y como vimos antes también, pues, esas copias de seguridad. Bien, si usted viene del sistema Oracle, pues, también tiene aquí su curso para ayudarle a migrar ese servidor Oracle a PogreSQL. O, si eres de mantenimiento, pues, tienes también un curso de estadística, donde comprobaremos cómo está nuestro sistema, y veremos esas tablas, donde vemos esas estadísticas, cómo activarlas, y además, también podemos hacer uso de la monitorización con Nagios. Vale, tenemos este curso, donde, pues, aprendemos a instalar Nagios, y cómo conectarlo a PogreSQL, y obtener esas estadísticas. Tenemos el curso de PageMash con PageBench, donde podemos obtener un rendimiento de nuestro servidor PogreSQL, y de esa forma, pues, ver la capacidad que tenemos, ¿vale? A partir de ello, pues, podemos configurar nuestro sistema para aumentar su rendimiento. También tenemos, pues, otro curso de conexión de pool, donde, pues, vemos que podamos tener diferentes servidores, y tendremos una herramienta que nos permite que mantengamos todas nuestras conexiones disponibles para que no tenga que rechazar cuando venga alguna conexión nueva, ¿vale? Bueno, no todos son cursos, ni mucho menos teóricos, sino la mayoría son todos, sobre todo, prácticos, ¿vale? Es más, este caso práctico, donde se monta una arquitectura de alta disponibilidad, con la impregnación de FileOV, que es lo que se consigue, es que tengamos un maestro y un esclavo, y en el momento en el que ese maestro, pues, caiga, es decir, se desconeche, se apague ese servidor, nuestro servidor esclavo, que va a tener todos los datos que tenía el maestro, de forma instantánea, pues, se convierta en ese maestro y pueda seguir funcionando nuestro sistema. De esa forma, limitamos, pues, la actividad de nuestros servicios. Bien, también tenemos otros cursos donde aprendemos otras formas de instalar PostgreSQL, como por ejemplo este Docker, vimos también a instalar PostgreSQL mediante los códigos fuente, vemos más herramientas de monitorización, vemos cómo manejar los archivos en PostgreSQL, las diferentes formas que existen, e incluso este curso de World Archive and Point Time Recovery, que nos permite, pues, realizar unas copias incrementales y en el caso en el que hayamos fallado, pues, a la hora de eliminar una serie de datos, pues, volver justamente atrás en el tiempo, ¿vale? nos permite volver antes de que haya ocurrido ese desastre. Por ello, tenemos también este de Auditoría Contraiger, que simplemente, pues, creamos una serie de disparadores donde vamos a ver que esas tablas, pues, todos los registros de trazabilidad que tengamos. Es decir, cada vez que haya una inserción, una actualización o un borrado en una tabla en concreto, pues, en otras tablas se rellene con esos datos. Veremos dos formas de realizar esa auditoría. Y, como la seguridad y los backup son muy importantes, pues, también tenemos otro curso sobre backup completos y backup incrementales para que, de esa forma, nos limite a la hora de restaurar nuestro servidor PostgreSQL si fuese necesario o, incluso, si queremos clonar nuestro servidor. Estos cursos, pues, los tenéis un poco más organizados en las carreras de PostgreSQL, ¿vale? Donde, pues, si queremos comenzar como administradores de base de datos, pues, vemos aquí los cursos que tenemos que ir siguiendo, ¿vale? Si ya tenemos una idea de cómo ser un DBA, pues, tenemos también estos cursos que son más avanzados donde, como vemos, pues, vamos más enfocados al tema del rendimiento y de la alta disponibilidad de los sistemas. Además, también tenemos para los DevOps, donde, pues, comenzamos con la instalación, vemos los clientes, tenemos ese lenguaje de promoción, las funciones y procedimientos y también vemos, pues, esos manejos de archivos, ¿vale? Como digo, la seguridad siempre es muy importante, por ello, pues, tenemos todos estos cursos también enfocados a lo que es la seguridad y a ese mantenimiento, ¿vale? Como vemos, todos estos cursos, pues, podréis tener acceso a todos ellos desde el minuto cero una vez que tengamos registrado nuestra suscripción, ¿vale? Por ello, nos vamos a nuestra pestaña de precios. Aquí vemos las tarifas que tenemos disponibles desde la tarifa gratuita, donde podemos probar esos vídeos para ver, pues, la formación si os gusta y tenemos esta que es la popular, que nos da el acceso a todos estos cursos que hemos estado comentando y además tenemos otra con soporte, es decir, en esta de soporte, pues, podemos escribir nuestras dudas y os responderá, pues, un profesor especializado en PostgreSQL, además, con cualquiera de estas dos, la de 25 euros, suscripción mensual y la de 50 euros, esta otra suscripción mensual, podéis también recomendar cursos, es decir, si necesitáis un curso adaptado a vuestras necesidades pues, lo podéis pedir por entrar en el apartado de soporte, donde podéis, pues, pedir ese curso en concreto Además, tenemos también una suscripción especial para las empresas, hasta 10 trabajadores donde por una suscripción anual podéis tener acceso a todos estos vídeos, el soporte por email, es decir, podéis escribirnos vuestras dudas y además, también implementar 30 minutos de consultoría Por lo tanto, si nos vamos a cualquiera de estas suscripciones, pues, registramos nuestro usuario introduciendo, pues, sus datos de contacto y al final de todo, pues, seleccionamos el punto de método de pago Una vez que hemos registrado, no tenemos que seguir más actualizando nuestra suscripción sino que, automáticamente, se renueva al siguiente mes posterior De esa forma, una vez que no hemos registrado, pues, nos olvidamos un poco de esta suscripción Una vez que ya tengáis realizada vuestra suscripción mensual, pues, recibiréis un correo electrónico donde aceptaréis el acceso a la plataforma y ya podréis acceder a todos esos vídeos dependiendo del tipo de suscripción que hayáis realizado Así pues, ¡adelante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!